A partir del 25 de noviembre nosotros estuvimos recibiendo propuestas de las leyes de ingresos de los municipios y estamos ahorita, nos encontramos en sesión permanente y estamos haciendo los análisis comparativos de lo que fue el ejercicio 2021 con las propuestas de este 2022. Queremos ser muy, muy responsables y tener cuidado con los bolsillos de toda la ciudadanía, más que nada por la crisis que estamos enfrentando económica en todo el Estado y también necesitamos a su vez fortalecer a los municipios. Es muy importante que seamos conscientes, pero también responsables.